Si vemos la tabla de clasificación veremos que este equipo tiene una derrota más. Y es importante los tres puntos del día de hoy. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los... De cabeza ha estado formidando el arquero. El partido promete bastante, Mario. Yo creo que hoy tendremos que prestar la atención en estos dos. Luis Suárez frente a Cristiano Ronaldo. Duelo decisivo, ¿no? Bueno, Fernando, sobre Luis Suárez es un jugador de esos que maneja muy bien la pelota. Y busca en la pared. Tomá, dámela y vamos a definir. Y por otro lado lo tenemos a Ronaldo, que es un jugador maravilloso cuando tiene que rematar de cabeza. Hay muy pocos que lo puedan igualar. La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de tal forma. Y se metió por ahí. ¡Cristiano! Bien salvado el balón. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Se acerca y crea peligro. Cuánta posibilidad de generar algo. Interceptado, justo a tiempo. ¡Messi! Y la pelota se va al tiro de esquina. Y ahí llegan para ayudar. Rápidamente devuelve la pelota. Ahí va la pelota elevada como para buscar que lo acompañe en el aire. La imagen de Cristiano Ronaldo. El público insatisfecho con la actuación de este jugador en la primera parte. Todo pelota en la barrida. Modric. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Limpio, limpito para robar el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Qué manera de perder el balón! Toni Kroos. Lionel Messi. Muy buen anticipo. La pelota de Casemiro. Y ni está. Gerard Piqué. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Con la pelota Carabajal. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Toni Kroos. Entra, se viene y le va a pegar. Es un zapatazo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Ahora Jordi Alba. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. El balón está suelto. Toni Kroos. Tiró el tag y ha perdido la pelota. Excelente barrida. Cristiano Ronaldo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Marcelo. Toni Kroos. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La tiene Carrick Bale. Se acerca a zona de ataque. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. ¿Sacará la amarilla? Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Va con el zapatazo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Desde ahí, uy, era complicado. Siga jugando, dice el árbitro. Luisito Suárez. Con la pelota Sergio Busquets. Apretado por la marca, la pelota se le termina escapando. La pelota de Casemiro. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Modric. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Leónel Messi. Mala la entrega del balón. Neymar. Con la pelota Carvajal. No está solo, tiene compañía. Cristiano. Le pega gol. Es el gol que lo pone en ventaja. Qué lujo de gol, Marito. Es que sacó un pincel para definir. Qué habilidad para pegarle a esa pelota. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. Se jugará en tres minutos más en este partido. Cristiano Ronaldo. Le sacan el balón y se escapa. Le pega, le pega. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Y el árbitro... Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la bombástico. Ahora Jordi Alba. Y ni está. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto. Lionel Messi. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Sergio Ramos. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se juntan todos en un lado. Y le va a pegar. Qué manera de atajar esta pelota. Aquí puede haber una oportunidad. El punto. Ahí está. Ahí está. Se fue cerca el balón. Qué manera de desperdiciar ocasiones. Por favor. No se pueden dejar escapar estas oportunidades. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. La pelota de Casemiro. Con la pelota Carvajal. Se acerca y crea peligro. Ya perdí la cuenta de los toques. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se va por el riego del travesaño. Ahora Jordi Alba. ¡Epa! ¡Esta es buena! Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Modric Peligro, peligro, se viene un centro de área Le pegue su Pantazo Modric Transporta la pelota Zona de ataque Gana la pelota en la banda No consigue robar el balón Y será lateral A jugar el fútbol con las manos Gerard Piqué No logran pasar bien la pelota Entre zona de peligro Modric Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Luka Modric La pelota de Casemiro Se acerca a zona de ataque Se le ha escapado la chimbomba Y así de rápido todo termina en nada Detienen la posibilidad de ataque Interceptado justo a tiempo Le pega y pasa cerca la pelota La pelota que queda en la defensa Luka Modric Le pega y le pega bien Este portero que lo hace ver todo fácil Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Entra el jugador y quizá tenga una Le metió comba Un regalito para la defensa Le pegó Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido Ni en eso se han podido sacar diferencias Quedan 15 minutos en este partido La pelota de Casemiro Quizá por acá encuentre la oportunidad Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Sergi Roberto Lionel Messi Es una gran intercepción de pelota Recibe compañía Buen disparo con fuerza Un vuelo espectacular del arquero Este equipo está contando con el apoyo de su público Para empatar aún les quedo tiempo Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Ahí está la pelota de cualquiera Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Aquí puede haber una oportunidad Detienen bien esa posibilidad de ataque Lionel Messi Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Esa pelota ha salido al lateral Sergi Roberto Iván Rakitic Lionel Messi Lleva la pelota Zona de peligro Sergi Roberto Tony Cross Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Y el traslado que queda en un rival ¡Croff! Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Se acabó el partido ¡Croff! 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 Gracias por ver el video.